Centro, al primer palo que finalmente terminó despejando Brian Aranda. Gol de Deportivo. Entrega mal ahora la pelota, la queda el capitán. Romero que abre todo. Para Ibarrola Fernández, la piensa al once, deja con Enrique, juega a la pared. Ahora con Monzón, otra vez para Conpedrado. Tiro de esquina, el primero en el partido. Le veo a Leiva por ahí, también a Monzón, va para Leiva. No lo sabe, por eso ya está con todo el colorido, con toda la música de fondo. Zavala en el lateral, toca y descarga nuevamente para Zavala. José Luis ahora para su compañero Ibarrola. Piensa y piensa el diez, la pelota hacia atrás para Sánchez. Ahora quería jugar de frente y frontal, no podía, escapa ahora Ibarrola Fernández. En la disputa Cirilo Enrique, la pelota que queda para Ibarrola Fernández. Quiere jugar con Monzón, anticipaba Sánchez. La pelota Víctor Montiel, va el número cuatro, va el mono. Toca allí cortito nomás, y el Romero. Romero que encara. Querían para Cirilo, llegaba primero Ibarrola Fernández. Abre toda para Martínez, para Juan González. Ibarrola Fernández, la baja con el pecho. Antes, antes, ya la suelta para Ibarrola Fernández. El número 11, ¿qué piensa? A ver, ¿qué hace? ¿Juego corto o largo? Largo, abre todo. Del medio al costado, del costado al otro costado. Pobre Leiva. Bien. ¿Qué se juega nomás? Dice el árbitro. Centro. No podía terminar de darle dirección a ese balón, por eso escapa ahora Ibarrola Fernández. No entró mucho en el juego, en el circuito. Centro que va. No podía. Está fuerte la batucada. Sí, sí, sí. Suena hasta aquí. Suena, suena. Ibarrola Fernández con Monzón. Caía Monzón, pero sigue Ibarrola. Le van. José Luis Martínez y Cirilo Enrique, que no vaciló. La pelota de Ibarrola Fernández para Cirilo otra vez. Ahora sí la agarró corriendo. A ver, ¿qué digo? No hay nada que discutir. El penal es clarísimo. Tratan por ahí quizás de darle vuelta al argumento. Ibarrola Fernández para el descuento. Ibarrola, gol. Gol. De Deportivo Empedrado. No sé si con un premio merecido, pero sí Mandillú con un castigo justo. Por los errores que... Ferreira con Montiel. Montiel que se equivoca ahora en la entrega. Ibarrola Fernández va al número 11 con... Ahí va Mosqueda. Aguanta el 7. Presiona Romero. Termina robando Romero con falta. A la nada misma. Por eso Solís va a tener que reponer para Empedrado. Juega con Ibarrola Fernández. Abre todo. Solís que quiere jugar con Enrique otra vez. Aguanta con el pecho Solís. Dispara ahora Ibarrola Fernández. Tiene el monitor a su disposición. No falta el mate, nomás que nos trajimos hoy. Ahí fallamos, mi amigo. ...de uno de los goles. Igual algún gol más vamos a tener, digo Ricky. Esperemos que sí, esperemos que sí. Va Ibarrola, va. Falta sobre el 11. El centro que va justamente donde caía Sosa. No podía dar al cabezazo. Despejaba Montiel. A correr ahora con Cirilo. Llegaba Hernán Valenzuela para desactivar el contragolpe. Lo mismo la tiene Nico Ferreira que ya juega con Ibarrola. Correa Valenzuela. La pelota que termina agarrando Esquivel ahora. Juega con Ibarrola Fernández. Levanta. Pelotazo largo. No podía llegar a destino Barreto el que ponía. Por eso ya la tiene otra vez el conjunto algodonero. Cuando cae ahora Juanchi González. Para Romero. Para el conjunto algodonero. Termina perdiendo allí Ibarrola Fernández. Que va a encarar. Va al número 11. Cuando había una... Ahora sí con Cirilo. Al medio. Está Ibarrola. En uno. Ibarrola en dos. Y me quedé. Ibarrola Fernández. La pelota que viaja allí. Donde está Le López. Hacia atrás. El balón para Solís. Solís que levanta. Para López. Para Ibarrola Fernández. Puede ser la última. Ibarrola con Cirilo. Ya está en el área. Punta dispara Cirilo.